Rony, ¿cómo sigue tu prima? Me dijo mi tía que había tenido un accidente cuando fue a su competencia de karate. Hola Fer, sí, se cayó, pero ya está mejor. Mi hermano la llevó de inmediato al hospital y la pudieron atender. Todo fue muy rápido, al parecer se fisuró la tibia. Ay no, qué mala noticia. ¿Y ahora quién le va a ayudar con su bebé? Recuerdo también que su negocio requiere que esté viajando constantemente. Al parecer su cuñada está de vacaciones y se ofreció ayudarle, ayudarle estas primeras dos semanas. Yo creo le va a ayudar mucho. Ah, excelente noticia. Sí, al menos se acomodaron las cosas a su favor. Muy cierto. Después, yo creo que su hermano o su mamá le ayudarán. Ya veremos. Si necesitan ayuda, yo tengo tiempo por la mañana. Coméntale. Claro, yo le digo. Te agradezco mucho. Oye, ¿y tus abuelos cómo están? Hace mucho que no los veo por aquí. Están muy bien. Andan de viaje desde hace seis meses. A veces me da la impresión de que ya no van a regresar. Los veo muy felices. Ahorita están en Francia. Ya llevan casi un mes allá. Tienen unos primos que viven allá y han estado en su casa todo este tiempo. Wow, ya tienen mucho tiempo fuera del país. Qué padre. Ojalá le estén pasando muy bien. Ya les hacía falta salir de la rutina. Sí, toda su vida se la pasaron trabajando. Ya lo merecían. Además, qué suerte que sus primos vivan en Francia. Se ahorran mucho de hospedaje así. Sí, por eso a veces creo que ya no van a querer regresar. Yo los extraño. En fin, si se quedan allá, me tocará ir a visitarlos en vacaciones. Hola, Daphne. ¿Qué hiciste ayer saliendo del trabajo? Hola. Fui a casa de mi abuelita a cenar. Qué bueno. Ya tenías mucho sin ir. Sí, siempre hago el plan y no voy. Ya sé. ¿Y qué cenaron? Fuimos a comprar tacos cerca de su casa. Estaban muy ricos. De hecho, le llevé una orden de tacos a mi roomie porque no había cenado. Qué rico. Los tacos nunca fallan. Sí. ¿Y cómo ha estado tu abuelita? Muy bien. Ahorita está una de mis tías con ella. Y pues estuvimos platicando y me preguntaron por mis sobrinos, los que viven con mis papás. Ah, cierto. No recordar que tus papás están haciendo cargo de tus sobrinos. ¿Tus papás fueron a cenar también? No, se quedaron en casa. Ya era algo tarde y estábamos cansados y mis sobrinos tienen que ir a la escuela en la mañana. Entonces prefieren quedarse en casa. Ya veo. ¿Y tus sobrinos cómo están? Bien. Ya sabes, a veces hacen cosas de adolescentes, pero normalmente se portan bien. Afortunadamente, imagínate si no, pobres de mis papás con cuatro adolescentes. Uf, sí. Sería todo un caos. Sí. Y bueno, también estuvo mi tía que está de visita con mi abuelita y fue otro de mis tías con mis dos primos. Lo pasamos bien. Después de cenar estuvimos platicando y luego jugamos domino. Tenía muchos años sin jugar. ¿Tu primo es el que se dedica a la fisioterapia? Sí, él es. Es muy bueno. De hecho, me dio terapia ayer porque en la semana me lesioné un poco la espalda y me había estado doliendo. Después me pasa su teléfono para sacar una cita. Yo también necesito unas cuantas sesiones de fisio. Sí. Sí.